Tras la problemática descubierta en el albergue de la gran familia de Zamora con la incursión del aceido, la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado analiza la operatividad de los centros de rehabilitación AA y clausurará a los que no cumplan con las normas, anunció la titular Leticia Vázquez. Este organismo, el Centro Estatal contra las Adicciones, que se abre vía seca, es el que está con el que estamos trabajando conjuntamente para ir a detectar todas, aparte de lo que nosotros vayamos detectando, pero será este organismo el que nos dé la forma para cerrarlos. Vázquez Álvarez informó que actualmente tres de los 67 centros que se tienen registrados en Michoacán serán cerrados en breve por no operar con las condiciones adecuadas para atender a su población. Porque no están en las condiciones higiénicas adecuadas, porque no se les está trato digno a las personas, porque no han cambiado su construcción, no es la adecuada. La presidenta de la Junta hizo un llamado a la población a no dar dinero a personas que lo piden a nombre de algún centro de rehabilitación, porque ninguno cuenta con autorización de la institución a su cargo para pedir apoyo económico en las calles. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.